El gobierno municipal de Tepetitlán lanza la convocatoria a participar en la jornada de vasectomía sin bisturí, que se llevará a cabo a partir de este viernes 19 de noviembre en las instalaciones del Centro de Salud de Tepetitlán. Cabe señalar que la vasectomía es un método anticonceptivo permanente en el hombre y que cuenta con una alta efectividad. Esta cirugía consiste en seccionar conductos diferentes para impedir que los espermatozoides lleguen al líquido seminal y, por tanto, no puedan fecundar el óvulo. Además, este método no compromete la actividad sexual o virilidad. Es una sencilla intervención quirúrgica que no dura más de 30 minutos a través de anestesia local y no es necesaria la hospitalización. Por lo tanto, especialistas en salud insistieron en que se trata de un procedimiento muy sencillo y seguro, además de ser el método ideal para aquellos que ya no planean tener hijos. Para mayor información, comunicarse al teléfono 773-7366-916 o bien acudir a las instalaciones del Centro de Salud para agendar una cita.